Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal y hoy les voy a estar hablando de una de mis sagas favoritas Esta es la saga de detectives que escribió un escritor argentino, María Brandana Araoz, especializada en literatura infantil y juvenil Esta saga tiene seis novelas, la primera es Detectives en Palermo Viejo Después le siguió Vecinos y Detectives en Milgrano Después Detectives en Bariloche Detectives en Recoleta Detectives en Córdoba Y por último Detectives en Mar del Plata Estos libros son de alfagoras juvenil y son un mimo al alma Estas son novelas policiales que son súper entretenidas, súper atrapantes y muy muy sencillas de leer En cada novela va a haber un caso nuevo que el grupo de amigos Mauro, Adela, Inés y Pablo van a tener que resolver El primer libro es Detectives en Palermo Viejo Este primer libro es el reencuentro de Mauro y Adela después de dos años de haber resuelto el caso del carnicero loco Acá también vamos a conocer a Pablo e Inés que son hermanos y viven en el mismo barrio que Adela Y Adela se los va a presentar a Mauro Estos cuatro nuevos amigos acompañados de Guardiana, la Doberman de Adela Van a resolver un misterio Van a empezar a jugar a ser detectives para tratar de resolver el robo que hubo de unos caninos en una exposición en la rural a la que asistieron Van a quedar enredados en situaciones muy peligrosas con gente turbia de la mafia de los perros La mayoría de los hechos en este libro van a transcurrir todos de noche lo cual le va a dar un aire de misterio y enigma al libro El libro por supuesto termina muy feliz y con un romance que no voy a decir quiénes son Pero que se mantienen a lo largo de los libros y es una de las cosas como entretenidas de leer el libro también El segundo libro va a volver atrás dos años y va a ser cuando Mauro y Adela vivían en el mismo barrio que Diego y Fernando Estos son los detectives originales y acá van a contar la historia de cómo empieza la carrera detectivesca de Mauro y Adela Este primer libro va a ser sobre algo raro que descubrieron en una carnicería del barrio Que va a desencadenar en un robo y un camisero loco Y esta va a ser la primera aventura que Mauro y Adela tengan juntos investigando un caso Después de eso todos se van a mudar y Adela va a quedar sola Y dos años después vamos a tener detectives en Palermo Viejo Donde Mauro se reencuentra con Adela Y Adela le presenta a Pablo e Inés que son hermanos El tercer libro, Detectives en Bariloche, va a empezar con Mauro regresando a Buenos Aires Después de pasar un año en Alemania con sus tíos En este libro los cuatro amigos y guardianas, la doberma, van a viajar a Bariloche con la tía Victoria de Inés y Pablo Y, oh casualidad, en Bariloche está viviendo Fernando, el amigo de Mauro y Adela Del segundo libro, Detectives en Milgrano Acá en Bariloche vamos a tener una nueva investigación Donde los amigos van a descubrir claves a un misterioso robo En el cuarto libro, Detectives en Recoleta tenemos a Pablo, Inés y Adela que se mudaron hace poco a Recoleta Y Mauro que vuelve de Alemania para las vacaciones de invierno En este cuarto libro tenemos mucho misterio Pistas y una pintura muy muy famosa Y de nuevo a nuestros cuatro queridos detectives El quinto libro, Detectives en Córdoba, va a empezar con un casamiento Que lo va a seguir unas vacaciones en Córdoba de nuestros cuatro amigos Camino a Córdoba se van a cruzar con un camionero que fue asaltado recientemente Para esta altura del libro y de sus vidas, Mauro ya es muy reconocido por ser un buen detective Mauro va a seguir las pistas de estos ladrones para tratar de resolver el misterio Y de nuevo vamos a tener muchas persecuciones, situaciones peligrosas y personajes muy turbios Con la novela Detectives en Mar del Plata, María Brandán Aragos va a cerrar esta sala de detectives En este último libro, Mauro va a ir a Mar del Plata para hacer unos trámites con una inmobiliaria La tía Victoria, Inés, Pablo y Adela lo van a acompañar para pasar unos días en la playa Pero estos días de playa no van a ser para nada tranquilos Porque nuestros cuatro amigos, de nuevo, se van a encontrar envueltos en un misterio en el barrio de Los Troncos Lugar donde la familia de Mauro tiene un chalet Y en este libro, Mauro va a tener que tomar una decisión muy muy importante para su vida Lo especial de estos libros es que cada libro que le sigue es mejor que el anterior Los dos primeros, bueno El segundo no me gustó mucho Pero los últimos cuatro parecieron increíbles Me parece una buena saga para leer entre los 13 y 16 años Aunque lo puedes leer en cualquier momento, obviamente Pero está bueno porque Ellos empiezan con aproximadamente 15 años Y los vas viendo crecer a través de cada libro Entonces es muy interesante eso de seguir la vida de ellos Yo les dije, pero es una lectura muy sencilla Y es muy atrapante Porque es como que estás hoja tras hoja leyendo y leyendo Y no lo soltás porque querés saber qué va a pasar Y los personajes son todos hermosos y divinos y súper simpáticos también Muchas gracias por ver este video Si les gusta denle like, suscríbanse Y pueden dejar algún comentario si quieren Les mando un beso y nos vemos el lunes que viene Chau En el primer Y no lo soltás Y no lo soltás